La actriz hispana luce fantástica Eva Longoria recuperó su figura. Foto, Emma McIntyre, Getty Images Eva Longoria se estrenó como madre hace unos meses y ya ha recuperado su figura. La actriz estadounidense se metió a trabajar al gimnasio y en tiempo récord luce como en sus mejores días personificando a Gaby Solís. Pero no ha sido fácil, la tejana no deja de entrenar y para muestra las imágenes en las que fue captada el pasado fin de semana al salir de un gimnasio en Beverly Hills. Además, The Grossby Group la actriz de 43 años lució su imponente figura en unos leggings rayados y una sudadera blanca tras su sesión de entrenamiento. Además de ser una gran aficionada estilo de vida saludable, Eva es una activista empedernida, por eso no se puede soslayar el mensaje en su atuendo que decía, soy una electora. Eva vive un gran momento personal, pues además de su faceta de actriz y activista, es amorosa madre de Santiago y esposa del ejecutivo Pepe Bastón. La hispana está consagrada como una de las imágenes más carismáticas de la farándula. Eva Longoria vive un fin de semana de glamour con mucha joya y poca ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!